La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país Y simplemente que está violando la libertad de expresión Es lamentable porque ahora en estas elecciones que van a ver Están prohibiendo que se utilice la imagen en forma de caricatura del presidente de la república Sí, así como lo oyen Dicho sea de paso, hace un par de días les había mostrado un video En donde hasta TV Azteca había sacado un reportaje de esta situación Y todo lo que habían alegado estos magistrados Como bien dice la diputada Aquí violando el principio de neutralidad de la contienda Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Los amlitos son una expresión popular de amor al presidente Hechos por el pueblo No es nuestra culpa que el presidente sea amado Y hasta suena a envidia Y da a conocer en sus redes sociales esta imagen Y no solo eso, también manda este mensaje ¿Qué opinan ustedes? Ir a la calle con un amlito es ilegal O al menos eso quiere el Tribunal Electoral que está tan ocupado Que acaba de prohibir el uso de la caricatura de AMLO en las campañas Que porque viola el principio de equidad en la contienda Válgame Dios Pues como nadie en su sano juicio andaría ahí con un peluche de Anaya O de Alito o de Lili Telles Porque asustarían más que el Chucky Pues temen que la pura caricatura de AMLO Obtenga más votos que todos los del PRIAN juntos Por esto urgen las reformas Para no tener infiltrados desocupados de la derecha en las instituciones Pero hay algo de lo que nos podemos sentir orgullosos Dice el Tribunal que la pura imagen del presidente Representa una ventaja indebida para Morena Tanto lo quiere el pueblo Que la verdad esto ya ni es jurídico Es pura envidia Pues sí Pues sí Es pura envidia Y para muestra Un botón Veamos como la gente se acerca y le pide fotos al presidente Esto fue ayer saliendo de festejar el cumpleaños De su esposa Porque fíjense como es simplemente La realidad Así es como la gente Quiere recibe al presidente Y digo No es por ser mala leche pero Ya ven ustedes como Reciben en las calles a Calderón Con insultos lo sacan Pero bueno A pesar de todos los embates Ahí tienen al presidente Recibido Llamado Por la gente Pero bueno ¿Qué es lo que alega O qué es lo que dice El tribunal Ante esta situación? Vean ustedes Porque esto es lo que salía a decir La magistrada Muchas gracias presidente En este asunto Yo me voy a separar Del criterio Que se nos propone En el proyecto Ya que Desde mi perspectiva La utilización de una caricatura Que representa Al presidente De la república Llamando A la ciudadanía A votar en favor De las seis candidaturas Que en el año pasado Estaban Justamente En elección En mi opinión Vulnera la equidad En la contienda Estimo Que contrario A lo que alega El partido actor Del análisis sistemático De las normas Que regulan La propaganda electoral Se desprende Que el uso De la imagen Del presidente De la república En la propaganda Partidista Vulnera los principios De equidad Y neutralidad En la contienda Electoral Toda vez que Influye en la decisión De la ciudadanía Ante la imposibilidad De desvincular La imagen De Andrés Manuel López Obrador De su carácter De servidor público Con independencia De que textual O gráficamente No se asiente En la propaganda El cargo Que ocupa A partir de ello No comparto La tesis principal Del proyecto Consistente En que se trata Del uso Neutral Y genérico De la imagen De un servidor Público Emanado De las filas Del partido Sin vincularla Con el cargo Que ejerce Esta sala Superior Ya tiene Una sólida Línea Jurisprudencial Respecto De la forma En que las Y los servidores Públicos Deben conducirse Para preservar Los principios De equidad Y neutralidad En el marco De las contiendas Electorales Considero aquí Destacar Por ejemplo El recurso De revisión Del procedimiento Especial Sancionador 45 De 2021 En la que Sostuvimos Que para tener Acreditada La vulneración Al principio De neutralidad Por la participación De servidores Públicos En actos Proselitistas Resulta Irrelevante Que el servidor Público No se hubiera Ostentado Explícitamente Con el cargo Que ocupa Porque lo determinante Es su tipo De participación Y el contexto En el que se Realiza El evento Si bien En el caso La conducta En análisis Se atribuye A un partido Político Y no Al servidor Público Lo relevante Para la aplicación De la línea Jurisprudencial De esta sala Radica En que el partido Usó La imagen Del presidente De la república De ahí Que debe Analizarse El impacto E influencia Que ese uso Puede generar En las contiendas Electorales Es derivado Justamente De su investidura Y sobre todo Por su posición De relevancia Usar Una imagen Que identifique A un servidor Público Máxime Si se trata Del titular Del ejecutivo Federal Para posicionarse O para hacer Un llamado Al voto No está permitido Y no puede Ampararse En el ejercicio De una libertad De expresión Tampoco Comparto La interpretación De precedentes De esta sala Superior Respecto De la posible Capitalización De la imagen Positiva Que la ciudadanía Posee De los servidores Públicos De elección Popular Así como De los gobiernos Por los partidos Políticos En las contiendas Obviando Que en todo momento Este criterio De este órgano Ha sido Que debe Preservarse La equidad En la contienda Pues ya lo escucharon Eso fue El alegato Que dieron Pero la ciudadanía Pues simplemente Está en su libertad De expresión ¿Qué? No podemos nosotros Mostrar En nuestras redes sociales Un amlito El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Podrá tener Mucha disqueautoridad Electoral Pero carecen De autoridad moral Para prohibirle Al pueblo Expresar su cariño Con el amlito En eventos políticos Al parecer Tiene mucho miedo De cómo pueda Influir en el Estado De México Y en el 24 Y si Amlito No se toca Y le manda Ese mensaje al INE Ahora resulta ser Que se quiere meter Con una caricatura Una expresión De amor Del pueblo Hacia el presidente No hombre Hasta donde Son capaces Ese es el reportaje Que había sacado TV Azteca Y acá también Se los presento El Tribunal Electoral Descubrió Un supuesto Peligro Dice Para la democracia Y arremetió En su contra Con un acto De censura Prohibió Una caricatura Sí Una caricatura Del presidente López Obrador Difícilmente Para obtener Para obtener Algún tipo De provecho Beneficio O ventaja En relación Con el resto De los contendientes Y repito Puede ser Caricatura Imagen Muñeco Dibujo Botarga Con ello Han sancionado A Morena Por un tuit Del pasado 29 de mayo Previo A las seis Elecciones Para gobernador Y donde Aparece La caricatura Lo que quiero Hacer Es evidenciar Los absurdos En los cuales Nosotros Estamos cayendo El único magistrado Que se opuso A la prohibición Pidió a sus Contrapartes No hacer De la sala Superior Un tribunal De lo absurdo Ni tratar De legislar Con dedicatoria Contra López Obrador Lo que no puedo Compartir Es que Estamos creando Normas Ex profeso Para actores Políticos Concretos Que ni la constitución Ni las leyes secundarias Nos brindan José Luis Vargas Criticó Que el máximo Tribunal electoral Cometa un acto De censura Hoy estamos Prohibiendo Las caricaturas Pues es Una censura Previa De la libertad De expresión De este país Jaime Guerreo Fuerza Informativa Azteca ¿Qué opinan Señores? Andan Totalmente Desesperados Y con mucho miedo Que ahora Hasta Una La caricatura Los pone a temblar Nos vemos En una siguiente Emisión Que sigan pasando Un agradable día Servidor Irm Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta Transformación Nos vemos Hasta la próxima